Hola gente, y bienvenidos a un nuevo video, soy Gisela Entreador Pokémon, y continuamos con Doctail, el Remastered, y bueno, por fin estamos, y vamos a la etapa que más ansias tenía de grabar, y todos saben por qué, vamos a la luna, y oh por dios, ya queremos ir porque es, creo que, uno de los mejores temas de este juego, tanto en el original como en el Remastered, y es divertido que es una de esas etapas que, es la única que puede pasar yo, en el modo normal, este, a la primera, o sea, con tres corazones, y pues, wow, me encanta, saben muy bien que, para mí la música en los videojuegos no es todo, eh, si un juego no tiene buena música, es muy, este, si no tiene buena música, también lo juega por la historia, pero si tiene buena música, y tiene una buena historia, uff, y aquí, cumple las dos cosas, no le pido mucho una historia de Doctails, porque es una serie televisiva, pero, wow, me encanta, así que, vamos a empezar, porque, estoy muy emocionado. La luna, queda muy lejos, muchachos, pero el queso verde de la longevidad, me hará que merezca la pena, un E2, y a volar. Vaya, señor Macbato, nunca había estado en la luna. Cuando se trata de cadetes espaciales, Fenton, tú lo llevas en la sangre. Bueno, un genio, ¿por qué, diantres, tenemos que masticar estos, este horrible poting azul? Eso es el onzi chicle, señor Macbato, es mi último invento, tope con sabor a oxígeno, cinco buenos mordiscos, y puedes respirar en el superficie lunar sin traje espacial. Uy, y encima sabe genial. Este genio es cuestión de opiniones. A ver, ¿por dónde se va al queso verde? ¿Qué hay que decir? ¿No está por todas partes? ¿Pero qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Todo el mundo sabe que la luna es de queso verde. Bueno, eso es lo que decía mi querida mamá. Y solo un cerebro de plumas, ¿cómo tú se lo creerías? A veces no sé qué voy a... Espera, ¿qué es eso? ¡Mire, hay alguien que puede indicarnos hola! ¡Ah, señor Macbato! ¡Ayuda! ¡Ah, no! ¡Tenemos que salvarle! ¿Es tan necesario? Pues sí, si quiere encontrar este tesoro suyo, señor Macbato. Fenton llevaba el traje de Robo Pato, el único que tiene la potencia suficiente para abrir la caja fuerte lunar. Bueno, está bien, quédate aquí a vigilar las provisiones mientras yo busco a ese payaso contable. Y voy a subir al máximo esta cosa. ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Es hermoso! ¡Me encanta este tema! ¡Me encanta! ¡Ah, bueno, lo quitó la... lo quitó el... la... la... la moneda de invencibilidad. ¡Muere! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, oh! ¡Muere! ¡Mmm! ¡La cosa son estas cosas! ¡Ahí llego! ¡Listo! ¡Muere! ¡Gracias! ¡Oh, me quedo cayendo porque me encanta esta canción! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! En serio, no sé qué... 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 qué consumió el que hizo esta canción porque... se nota mucha inspiración y emociones de esta canción. ¡Vaya! Esa parece la misma nave espacial que se llevó a Fenton. Bueno, es el de Simicard que me invitan a subir. ¡Cállate! Un tan curioso, los alienígenas se parecen a los de la serie. Nada más que los de la serie, si no recuerdo mal, eran verdes. Un momento, déjame guiarme. Sí, vamos para acá. Gracias. No es lo que siento que aquí haya algo, ni no sé. No, ok, está bien. ¿Bajamos? Mis brazos están quedan cansados. Igual me gusta mucho los alienígenas de esta etapa, la verdad. Los alienígenas y los robots están interesantes. Más que nada el robot. Ya que... Me gusta mucho su inteligencia artificial. O sea, algunos se matan y otros llegan a estorbar nada más. Y no son tan difíciles de matar. Toma. 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 Aviso. Oh, oh, oh. Genial. Sin nada, ok. Y... Tirán. ¿Por qué no bajo y me sigo adelante? Porque no podemos avanzar si no tenemos el... Si no hemos liberado a nuestro amigo. Vamos. Vamos. Muere. Subamos. Me canso de escucharla. En serio. Es hermosa la canción. Hermosa. Muere. Ni nada aquí. Maldita sean mis gaitas. Una pieza del traje si tuviera una forma de abrir esta puerta. No sé. Sí, tenía razón. Esa esquina se ve muy solitaria. Y aquí, obviamente, creo que en esta esquina también va a haber algo. Sí. Sí. Vamos a ver acá. No hay nada. Rompamos esto. Rompamos esto. Rompamos esto. Me pregunto que eran con todas estas ratas, los alienígenas. Sácame de aquí. Ayúdenme. Ya voy, ya voy. Ya, ya voy. Fenton, bájale ahí arriba y déjale hacer el ridículo. Señor McPatho, menos mal que ha venido. Creo que esos alienígenas querían chuparme el cerebro y hacer un ejército de clones de Fenton. Bah, pronto verían que con uno ya tienen bastante. Ayúdame a encontrar el botón de seguridad para recuperar tu traje de robopato. ¿Se refiere a esto? Fenton, eres un genio. Se falla, señor McPatho. ¿Lo dice en serio? Ups. Ups. Fenton, es un incompetente. Ha reto los mandos de gravedad. No se preocupe, lo arreglaré en un santamén. Tengo un título de tecnología nivel 3 en la Universidad Partos Felices, ¿sabe? Ah, no, nada de eso. Seguro que le darías el botón de autodestrucción. Ya no se acabe de esta. ¿Cómo? ¿Cómo vuelan las ratitas? Aunque hay algunas cosas que me sacan de una de la serie, cuando te lo digo. Buen trabajo, señor McPatho. Y ahora, a por mi traje de robopato. No tan rápido, cabeza hueca. Tú vas a esperar con un genio. Yo encontré el traje por mi cuenta. Y repito, siento que a veces este McPatho es un muy grosero y déspota con la gente que la rodea. Ah, y sí, lo que decía de la serie. Me saca de onda que en el mundo de Dog Tales o en las series de Disney en general, existen animales antropormóficos y también los animales en pequeño. Ahora es que lo pienso. A ver, ¿no, verdad? Muere. ¡Ay, lo sabía! A ver, vente aquí, ayúdame. Ayúdame. ¡Oh, shit! A ver, ven acá. ¡Maldita sea, ayúdame! A ver. Ven, ven, acércate. No puede pasar el tiempo. Pero, como decía, siento que hay animales que hacían antropormóficos y... No. ¿Será que...? No, no creo. Ya valió, ya valió. ¡Auch! ¿Cómo decía? O sea, hay lo que son las ratas chiquitas y lo que son las ratas como Mickey Mouse. Y luego comen pato asado y ellos son patos. Y eso es como que... ¿De dónde salió el pato? O sea, practican el canibalismo en el mundo de... De Doctates. Muere. Sí, ya valió más de ese cofre. Bueno, ni modo. Y no me enojo tanto porque esta canción hace que valga la pena jugar un chingo de veces a este nivel. Vamos. Aunque considero que ese es el nivel que creo que menos dinero da. Bueno, a ver. ¡No! La valió. ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Cuándo se robó de la esquina? ¡Oh! 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 No sé por qué es cierto que hay algo aquí. A ver. No, a ver. ¡Oh! ¡Genial! ¡Le pido en serio! ¡Me encanta este juego porque cada vez que juego te encuentro cosas nuevas! ¿No hay nada? No, no hay nada en esas esquinas. Muere. Gracias. Un momento. Ah, sí, sí, voy bien. Voy bien. Paso, 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 aplasto. ¡Oh! Gracias. ¡Oh! Y aquí es así. Toma esto. Toma esto. Abriendo camino. Abriendo camino. No. ¿Sí? Oh, no. No hay nada. Pensé que había algo ahí. ¡Oh, sí! A ver... ¡Sí! ¡Es mayo! A ver... Ah, cualquiera de dos nos lleva a un camino cerrado, así que vamos primero por acá. ¡Permiso! ¡Ouch! ¡Muere! Vamos, vamos, vamos. Me hubiera gustado que en este... Bueno, ya te digo lo que pensaba. Me hubiera gustado que en este juego... Cuando llegamos al momento les diré que es lo que me hubiera gustado. Este tipo de plataformeo me gusta mucho en este juego. Vamos... 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 Es despacito. Y con buena letra. ¡Uh! Listo. La rueda del Robopato. Siempre había preguntado en qué pasaría un genial diseñar este trasto que lucha contra el crimen en un monociclo. Ah, bien. Solo dos piezas más y podemos abrir la caja fuerte lunar. Unir con el estilo hasta... Yo considero que está chido. Esto de un robot con pies de monociclo. ¡Muere! ¡Muere! Vamos... Y esos sí murieron porque cayó de una altura muy grande. ¡Auxilio, me acosa! Dame. Muere. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Genial! No sé si se mueren o se autodestruyen ellos solos. A ver. Dame. Gracias. Hmm. Creo que aquí es el camino para llegar con... Sí. ¡Señora Beakley! ¿Qué hace aquí? He pensado que tendría hambre, señor McWatto. Así que le he preparado una cosita. Puros pasteles y... Usted vale su peso. No, señora Beakley. Eh... Perdón por la expresión. ¡Por supuesto! Pero ya sé salir por sola. Muchas gracias. Ya sé salir sola. Ok. Me preguntaba cómo es que llega a su lugar en la señora Beakley. Pero bueno. Hmm. Bajemos ya entonces. No hay nada ahí. Adiós. Ouch. Muere. Oh, gracias. Muere. Oh, gracias. Muere. No hay nada. Vamos abajo. Incéptimo, me encantan los arreglos de esta canción. Es una costa hermosa Ah, falta para abajo Uy Muere Madre, era sacado donde estaba el cofre Muere ¿Será que? A ver No, ni nada Pensé que ahí había un nuevo secreto Acércate viejo, acércate Muere Ah, sí, lo único malo de estos enemigos es que se spamean demasiado Siendo que este es de los enemigos que más se spamean Oh, dentro del juego Muere Ouch Muere Oh, oh Ok, ok No voy a hacer una tontería todavía ¿Será que acá está el contenedor? ¿Al camino? Perfecto ¿No hay nada? Bueno, ¿otro? No hay nada Ah, sí, gracias Vámonos Ya Uno Dos Tres Subamos Ay, bueno ¿Qué puedo decir? Me quedo, me quedo apasomando con esta canción En serio, no me canso de oírla Tanta gente le ha hecho tantos alegros en internet Tantos remixes Tanto Es una canción de meme cuando vuelan las cosas que no debían volar Por ejemplo, hay un video de un carro que está volando Ouch Y le ponen de canción a esta música Muere Y haces Aunque también me hubiera gustado que este juego vayan así Tuviera un modo multijugador Aquí siento que hay un acertijo Que debo desolver Ok No Digo, por ahí gustan estas monedas Digo, esas pelotas En mitad del camino Ouch Me parece que he encontrado la coraza del robopato Menos mal que Eugenio Me ha abierto este bolsillo espacial para llevar las cosas Bien Ha sido una sola pieza más Y puede bajarme de esta monstruosidad voladora ¿Cuál falta? Ah, la de en medio Siempre la dejo para final esta Bueno, la verdad es que he jugado No No, pensé que iba a haber algo ahí Me caí por error Vámonos Gracias Sal de mi camino A ver Vámonos ¿Lo vio? Ouch Compromiso 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 Vámonos No sé qué pasó ahí Oh, qué bueno que golpeé No sabía que había ahí un Un diamante Esos malditos patos me acosan Sí, ya es que voy a bajar aquí y ya quedó Wow, qué seguro está hipotequido estaba esa pieza, eh Wow Es el casco de Robopato Si no lo conocía, diría que Fenton se vuelve más listo cuando se pone este trasto Tal vez soy un pelín duro con el muchacho Ahora que tengo las tres piezas, puedo volver con Fenton y Eugenio Ah, espero que no sea tarde Vamos a Vamos a Vamos a Con nuestros amigos Siento que sí Repito Siento que este Que este Magpato es muy grosero con sus compañeros y aleatos Bueno, no con todos Pero sí con la mayoría de los que le ayudan en algo Vamos Estamos de suerte He encontrado todo el teje de Robopato Toma ya Ahora podemos inventar la caja fuerte Un momento Fenton Eugenio, yo Creo que he dejado mi billete favorito Debajo del asiento De Tras De atrás ¿Te importaría traérmelo? Está hecho, doctor Digo, señor Magpato Perdón Pero jefe ¿Por qué me ha dado a Eugenio? ¡De vuelta a la nave! Para que no descubra que eres Robopato Cuando te pongas el traje Que me parece ahueca Pero si Solo somos los tres ¿No lo descubrirás de todas formas cuando Robopato aparezca y se espume Y yo me espume mostramente? Yo no me preocuparía por eso Eugenio será brillante, mentor Pero su capacidad de razonamiento es más o menos como la tuya ¡Ah! ¡Ey! ¿Quieres ponerte marchado de una vez? Tienes tu palabra clave y activa ese cachivache del demonio ¿Palabra clave? Vaya, ahora no me acuerdo Ah, porras fritas Soy inútil Es decir, soy lo más útil del mundo Señálenme hacia el tapón delictivo Para que pueda entre Y partir justicia con él Déjate del dato, ¿quieres? Y sígueme Ahora sí Lo que iba a decir Señor Magpato Fenton ¿Robopato? ¿Robopato? Ah Se han ido Y solo he encontrado este billete De dos millones Ah bueno Pues se queda debajo del asiento Ah, así es lo que iba Me hubiera gustado que en este remaster Hubieran dejado que Este Este Señor Magpato ocupara El Robopato El Robo Bueno, la armadura del Robopato Y bueno, ¿qué otra cosa iba a decir? Ah, esto fue épico también cuando lo jugué por primera vez Ver como tener como un aliado Así que no se preocupen por matar a los enemigos Que Robopato los mata por nosotros Eso sí, cuídate nada más de que no te hagan daño Vamos Ok Tranquilo, Robopato Arrasamos con todo Arrasamos con todo Quítense estos torbos No manches, ¿de qué viene atrás el Robopato? Es aquí Los cálculos del genio indicaban que el queso verde de la longevidad está justo detrás de esta puerta Aparte, si se dan aumentas a pulver, eso es la puerta de cuestión Y para qué la ropa interior ¿Qué pasa, señor Magpato? Es decir, ya tiene vía libre Muy buen señor Buen trabajo, Robopato Y ahora ¿Cómo respiran estos güeyes bajo el espacio? Pero bueno Ah, esto dorado ¿Qué estás haciendo aquí? Despegado, despegado Fui lo mismo que tú Y el toro Intento hacerme con un nuevo segmento del mercado lácteo Serás como ¿Cómo estás enterado del queso verde? Ya te gustaría saberlo Pero gracias por ahorrarme la molestia de reventar esta puerta por mi cuenta Yo les detendré, señor Magpato ¡Alto malchor! No, Robopato Tienes que ayudarme contra los... Golfos Apalteadores Bah Vamos a ver si hay algo aquí Ajá Sí Acá Guau Perfecto ¡No! Sentía que iba a haber algo arriba de la caja verde Pero bueno, a ver No A ver Estas se mueren de volada A ver Acércate Muere Ok, no la tiene Muere Muere Ok Digo una piedra que muera Qué listo soy Adiós Hmm Pensando que a este juego le daría bien un... Un multijugador No sé, con este Donald ¡Ay! Qué bueno que me acuerdo Me hubiera gustado que Donald hubiera estado como personaje aquí también Ya que es un remaster Pues ese detalle estaría bien Pero bueno, también siento que intentaron ser muy fiel al original Exceptuando por el detalle de los finales de este... Los finales que tenía el juego original también Que estos los quitaron Ya que dependiendo del dinero que tenías al terminar la partida pues Tenías un final distinto Distinto Vamos ¡Au! Muere No hay nada Siento que este jefe es uno de los más fáciles también el... Eh... La rata esta del espacio Ahorita van a ver cuál es No sé, va a querer atrapos y tomos, es lo mismo Van a renacer los... Bueno, van a reaparecer los enemigos Ajá Oh Gracias Muere Aquí debe haber un paseo secreto, ¿no? Sí Vamos Wow No me acuerdo mal de que hubiera tantas cosas Ah, otro contenedor de vida Perfectation Siento que me faltan más Sí, bueno Como sea Un momento, ¿te regreso? Ya regresé Vamos Ah No necesitaba que saltar Siento que este es el juego bajo de mi botón B Del control de Xbox Ok Gracias por los diamantes Repito, siento que esta sí es una de las etapas que menos dinero da No, sí Me falta muy poquito para llegar a los Llegar a las cifras del 1, pero no A ver, casi aquí lo consigo No, no hay nada No Ah No, es más vida No Ah Bueno Qué buen temazo es este Lo bueno Ya sigue la pelea con el jefe Así que Vamos No Venítate a ser mis gaitas He llegado primero No, no queso No, no el queso No, todo menos eso Por la Escocia Crea que esto tenía que ser un cultivo de antigüedad No un hongo de crecimiento instantáneo Ok Ok, hay que tener cuidado Es cuestión de ser preciso y será facilito Muere Oh, shit No, no, no hay que hacer atinable Ahí está No me debe costar trabajo Sí, o sea, pude poner con tres vidas Puedo poner eso ahorita Wow Wow Wow, muévete Oh Quieto, perro Quieto Quieto, perro, ya Salta acá Lo aplastamos Listo Listo Oh Es que me siento Siento que me confío Teniendo tantas vidas Oh No sería más No sería más este Más este Analítico Pero tener tantas vidas Nada hace más Este, ¿cómo se dice? Más confiado Corre, perro Corre 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 Aquí yo Tranquilo, eh Si, broma Tú muévete como Como loco Pinche ratita Ah Perdón Muere Acabas de golpe en la cholla Oh Oh Ok Muere Listo Bueno, no la tiene Muere Para allá Para acá Aquí tú con calma Tú haz lo que quieras Yo aquí te espero Tú sigue corriendo como loco Conectando verde Listo Adiós Oh Oh Vale, toma Toma Oh, siento que está tardando más de lo normal A ver No, siento que este patrón es súper sencillo Es una cuestión de esquivar los ataques Y repito Me confío mucho porque tengo demasiadas vidas Muere Muere Oh Ok 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 Ya que el momento de que mueras Ya tardaste mucho Ya tardaste mucho Adiós Con rata lunar gigante O sin rata lunar gigante Nada puede separar a este pato De este queso verde Y de todos los verdes Que van a dar Ah, sí, ya lo puedo Lo tengo que agarrar Cierto Listo Ahí está La última etapa Completada Ahorita ¿Cuántos ya nos tenemos? Según Calculo Que vamos a tener Unos 24 O 23 Tal vez Sí, 24 Relato Brot Gracias.